Aquí tenemos el postre publicitario, está Happy con un monociclo, Mario con su go-kart, y abajo está Barbie y Happy vestido de mujer, la cajita feliz y vamos a ver el aparador, ahí tenemos a Mario, Donkey Kong, Luigi, Bowser, Yoshi y Todd. Y abajo están los juguetes de Barbie, el auto convertible, bueno que este no es convertible, está la guitarra de Barbie, Barbie, el caballo de Barbie y sus amigas. Estos son los juguetes disponibles en esta promoción, como les dije solo me falta Mario y Luigi, y para esta tercera parte los comparto con ustedes, así que voy a mostrarles esos juguetes. Y aquí ya tenemos la cajita feliz sin comida, y como se los prometí, el primer juguete es Mario, y tenemos otro juguetito aquí que es Luigi. Vamos a empezar con Luigi, y lo mejor para el final que es Mario, el protagónico de este juego, por eso lleva su nombre. Y aquí están las instrucciones, solamente hay que empujar a Luigi y pegarle las estampas, es todo. De hecho no les mencioné la segunda parte, pero estas bolsitas, en la versión japonesa venían opacas, o sea que no sabías que juguete te iba a venir disponible. Era sorpresa, y pues obviamente con eso te obligan a seguir comprando y comprando más cajitas felices. Bueno, las L es de Luigi, Luigi muy compartido con el sentimiento de la hermandad. Y aquí diciendo Let's Go, aquí está como debes pegar las estampas, 1, 2 y 3. Su bolsita. Green Mario. Green Mario. Y aquí está el juguete. Parece como una avioneta, ¿no? Yo sé, creo que es para el agua, no, para el agua creo que era, no me acuerdo, no era jugador. Sí, hay unos vehículos para el agua, si no mal recuerdo, hay unos para el aire. Igual 2014, más en China. 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 Todo viene de China. Como China. Algún día iremos a China, ¿verdad? A comer perro. Ah, sí. Está padre este juguetito de Luigi. Bastante genial y bonito. Perfecto para mi colección. Y pues bueno, aquí está el último. Ahora sí con este ya tengo todos los que salieron en México, ya que en otros países, Japón, Estados Unidos, etc. Salieron más juguetes, salió Peach con su motocicleta y salió una visera de Mario. Lo mismo prácticamente, pegar las estampas y empujar el vehículo. A ver, ahora veamos a Mario. Tiene razón serena. Tiene la cara muy roja. Se puso mucho rubor, ¿verdad? O tal vez está enojado. O tal vez está enojado, quizás está enchilado. Ya ves que en Yoshi Story podías comer picante. Y que este Yoshi se enchilaba. Y moría. Sí, moría. Le quitaban un corazón, no un pétalo. Ah, en serio, pues yo lo decía de broma. Ah, sí le quitaba vida a Yoshi. Está padre este Mario. De hecho, no es igual el vehículo. No. Vean, no es lo mismo. Más o menos, por ahí va. Pero no es lo mismo, vean. Se ve más enojado y más desafiante que el juguete. El juguete se nota triste al lado del dibujo, ¿o no? Creepypasta. Sí, parece eso. Ahora las estampas de Mario. Son puras emes. McDonald's. Ah, pues sí, exactamente. Como su gorrita. Y vean, paso uno. Pegar aquí, pegar aquí, pegar aquí. Uno, dos, tres, uno, dos. Aquí también dice 2014. Impreso en China. Gracias, chinos, por hacer estos juguetes. Los chinos son los mejores. Y bueno, como pueden ver. Ya tengo toda la colección de juguetes de Mario Kart. Luigi y Mario eran los últimos que faltaban. Y podemos checar que gracias a esto, gracias a mi amor por Nintendo. Desgraciadamente, amo mucho Nintendo. Bueno, no desgraciadamente. Aquí les traigo un jueguito. Vamos a hacerle una especie de unboxing. ¿Por qué no? Mario Kart Wii. Wii Fit Plus. Super Mario Bros Wii. Más propaganda de Mario. Porque nunca es suficiente. Mario Wii Fit Plus. Netflix. Y estos son jueguitos extras, ¿no? Que no son de Nintendo. Son de la consola virtual. Mario Kart Wii. Más Mario Kart. Lo mismo Club Nintendo. La difunta Club Nintendo. Que en paz descanse. Gracias a esta página pude descargar juegos como Donkey Kong, Freeze Tropical, Tropical Freeze. Más Nintendo Wii Party. Y por... Ah, sí, Party. Excuse me. Más Nintendo. Serena ya los degustó. Ya, esos ya los había probado desde hace un año. Ya se los mostré en el video y ese video de hace un año lo desgustó Serena. ¿Y qué creen? Más Nintendo. La princesa de la promoción pasada de hace un año también. Hace un año. Hace un año. Cuando salieron los Amiibos. Este también es 2014 Nintendo Madding China. China. Más. Aquí está la princesita. ¿Y qué creen? Porque nunca es suficiente Nintendo. Una Koopa Tropa. Koopa Tropa. Ajá. De 1989. Este salió en la cajita feliz de ese año. Creo solo fue de Estados Unidos. Estoy juntando todos estos para hacer un video de dicha cajita. Para recordar las épocas en las que no vivía. Bueno. Había muerto y fue... Y lo revivieron. Por eso. Sí, exactamente. Bueno, estos son los juguetes. Los principales de esta promoción. Y pues la cajita es la misma. Ya la vimos dos veces. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ah, sí. Hizo falta un tazo. ¿Quién es ese Pokémon? Timón. Tiburón. Carvana. Y Charpedo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya son los últimos juguetes. Espero que te haya gustado esta serie de... Tres partes. En la que junté los tres... En todos los juguetes de Mario Kart. Porque fueron más de tres juguetes. Dale like, suscríbete, comenta. Y mis Mario Kart favoritos son... Mario Kart 64, Mario Kart 10 y Mario Kart Wii. Los tres mejores. El 8 también se ve que está muy bueno. Sí, casi no lo he jugado. Pero si lo compro, lo rento. Ahí les platicaré qué tal está. No lo he jugado detenidamente. Bueno. Cuídense, que estén muy bien. Y nos vemos... El próximo mes para la siguiente cajita feliz. Que quién sabe qué promoción saldrá. Bueno. Cuídense. Adiós.